Compañeras y compañeros senadores, el pasado 29 de septiembre se celebró el Día Mundial del Corazón, cuyo objetivo es concientizar a la población mundial en adoptar hábitos de vida saludables desde la infancia para prevenir enfermedades del corazón durante la edad adulta. Para ponderar la relevancia en el tema, es importante señalar que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de defunción en el mundo. Cada año mueren más personas por alguna de estas enfermedades que por cualquier otra causa. En el 2030 se prevé que 23.6 millones de personas morirán por alguna enfermedad cardiovascular, principalmente por cardiopatías y accidentes cerebrovasculares. Un estudio del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades reveló que el número de muertes por enfermedades cardiovasculares entre hispanos y latinos aumentó 32% entre el año 2000 y el año 2014. México no es ajeno a esta grave problemática. De acuerdo con la Asociación Nacional de Cardiólogos al Servicio de los Trabajadores del Estado, en nuestro país las enfermedades cardiovasculares provocan el deceso del 54% de la población nacional. México ocupa el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil y el segundo en adultos, problemática que está presente en la población escolar. Las muertes por enfermedades cardiovasculares en niños y jóvenes cada vez son más comunes. Una dieta no saludable aumenta el riesgo de padecer enfermedades crónicas y fallecer a temprana edad. Mantener una dieta sana y una activación física permanente contribuyen a mejorar la salud y reduce las enfermedades no transmisibles. En el grupo parlamentario del PRI estamos convencidos de la importancia y la urgencia de atender este problema de salud pública que afecta a toda la población mexicana. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía por la que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y Educación Pública para que fortalezcan las campañas informativas para concientizar a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes a mantener una vida saludable a fin de prevenir y atender de manera oportuna las enfermedades no transmisibles. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.